Un promedio de 500 mujeres de 10 ejidos de la Sierra de Guerrero se han sumado a la denominada Jornada de Reforestación Comunitaria Mujeres Protegiendo la Sierra Tecuani, que busca preservar el entorno de la región en terrenos que eran utilizados para siembra de amapola. Este proyecto piloto internacional se pretende reforestar 300 hectáreas de zona boscosa de la sierra mediante plantas cultivadas por los propios habitantes en viveros comunitarios. La reforestación se realiza en los poblados de Fresno de Puerto Rico, El Balcón, Cuatro Cruces, Moreno, Coronillas, Trinidad, Cordón Grande, Bajos, El Balzamar, San Antonio de las Tejas y Tierras Blancas, pertenecientes a los municipios de Cuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana. Este proyecto, impulsado por el Fondo Territorial Mesoamericano, tiene como objetivo también frenar los efectos de cambio climático y conservar la fauna y los mantos acuíferos. La Alianza Latinoamericana de Pueblos y Bosques respalda esta iniciativa que busca que los recursos internacionales destinados a combatir el cambio climático lleguen efectivamente a las comunidades. Actualmente, solo alrededor del 10% de la inversión mundial en este sentido beneficia directamente a los territorios afectados. Este es Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.